Hola amigos, bienvenidos al Nido Creativo con Lu Fernanda y Nikki Patricia. En el video de hoy les tengo una sorpresa, bueno, una sorpresa para Nikki Patricia, porque les cuento que ella me manda mensajes sobre mensajes de productos que ella quiere que yo use, y dije, bueno, vamos a comprarle este producto y aprovechar y hacer un video para compartirle con ustedes. Antes de enseñarles el producto y darle la sorpresa aquí a mi hermana querida, tenemos que lavarnos nuestras caritas bellas, así que vengan conmigo y a nosotras para empezar el video. Nos acabamos de lavar la cara, así que el próximo paso es usar el agua de Amamelis. Esta agua en inglés se llama Witch Hazel y nos ayuda a tonificar la piel, así que es muy importante usarla después de que uno se lava la cara. Así que vamos a probarla, sí. Me encanta este tarjeto porque, o sea, pues, exacto, y huele rico. Y sientes la cara tonificándose. Eso le ayuda a uno con el balance del pH, porque cuando uno se lava la cara se elimina mucho de los aceites buenos. Y entonces esto le agrada a uno volver a regresar a su pH normal. Hermana, Hermana, cuéntame. Te tengo una sorpresa. Yo sé que tú querías esto para Navidad, pero Santa Claus llegó un poco tarde, pero bueno, más vale tarde que nunca, así que quería sorprenderte con esto, porque sé que tú has querido comprar para usar esto. ¿Eso es? ¡Oh, Dios mío! ¡Sí! Esto es vasos faciales de cristal y de silicona. Y cuéntanos. ¿Qué es esto? Niña, esto es el dios de los gáncreos linfáticos. Te cuento que esto es como hacerle el amor a la cara. Definitivamente algo que necesitamos nosotras dos mujeres y también los hombres, si quieren probar este producto, les ayuda a circular la sangre y darle masajes a la piel para que les ayude a mantener una piel radiante, bonita y también sin arruguitas. ¡Eso! ¡Oh, Dios mío! Estoy súper contenta porque yo sé que has querido probar esto. Entonces, antes de empezar a probar esto, necesitamos ponernos el aceite de rosa y entonces esto nos va a ayudar a que esté suave la piel para masajearlo con este producto. Y ahora, este producto no es solo para la piel, sino que también lo puedes usar para... en las piernas, en las manos. ¡Aquí! Pueden usarlo en el pecho. A la celulitis. O sea, también en el pecho. Sí, a tu lado. Y lo chévere de esto, este es un producto orgánico, no requiere nada. Lo único que tiene es una disfunción. Bueno, nos pusimos el aceite y lo empezamos a probar. Entonces, queremos dejarles saber el paquete que compré yo o eran... fueron dos paquetes, uno de cristal y uno de silicona y en cada caja venían cuatro tamaños diferentes. Grande, mediano, pequeño y extra pequeño. Y las dos cajas venían con esos tamaños similares. Personalmente, a mí me gustó el de cristal más que el de silicona. Yo nunca he usado estos productos. No sé si... ¿Lo has usado tú antes? No, nunca he usado el producto. He leído bastante en el producto para... A mí me fascinan mucho los masajes de cara faciales. Pero me interesó mucho... Me gusta el plástico y me gusta el de cristal porque son succiones diferentes. Entonces, por ejemplo, el plástico en esta parte, si no quieres más fuerte, usas la de silicona y si quieres una succión un poquito más fuerte, el vidrio te da esa opción. Pero definitivamente, si hay que escoger entre la succión, definitivamente el... Ahora, esto es importante que si tú lo estás haciendo en la cara, cuando succionas la piel, no puedes dejarla ahí por un largo tiempo porque si lo haces, entonces se va a poner morado esa área y eso no es el propósito de eso. El propósito es que succiones la piel y que empieces a mover... En el... La piel hacia arriba. Hacia arriba. Acuérdate que sigue con la piel hacia arriba, hacia arriba, para que te haga el masaje y lleve cualquier tóxico hacia la parte de afuera de tu cara. Oh, wow, dude. Pongan esas rayitas, a veces yo sonrío mucho y es bueno dar su masaje. Tengan mucho cuidado que no vayan a usar este producto debajo del ojo porque por eso vienen en diferentes tamaños. Por ejemplo, el chiquitico que ven aquí, este es específicamente para debajo del ojo y en este lo que van a hacer es que van a presionar chiquiticamente porque esa piel es muy sensitiva. Entonces, hacen así. Y obviamente la piel va a empezar a enrojecer así que es normal porque es como le estamos diciendo esto ayuda a los ganglios linfáticos y a la sangre circular y moverse y estás eliminando tóxicos. Entonces, pero definitivamente me fascina este producto. Thank you so much, hermana. Ahora, ¿esto cuántas veces en la semana? ¿Lo puedes hacer? Es recomendado hacerlo tres o cuatro veces a la semana y también en la noche. Pero es súper simple, aprietas y jalas. Y es muy importante que también lo limpiez bien después de usarlo con alcohol y dejarlo al aire libre para que se seque. Así no haya ningún tipo de contaminación y obviamente esto va a ir en la cara así que debe estar completamente limpio. En este, este es el uno, este es el uno tuyo y el uno mío en silicona y como pueden ver la succión mía es un poquito más, no es tan fuerte como la succión de lo formata. El tuyo es más fuerte, ¿no? Sí, sí. Entonces, uno coge la piel y la deja ir, ¿no? O sea que no estás moviendo como lo estás haciendo en esta área. Porque es muy, muy delicada esta área. No nos queremos lastimar. Y aquí está de uno cuando se ríe estas líneas que les traigo. ¡Wow! Y lo chévere de esto es como él acumula la sangre en un área solamente entonces muchas veces nosotros no estimulamos la cara con la sangre y es muy importante nosotros hacernos estos tipos de masajes. Es como todo en la vida. Hay que cuidarse un poquito de todo. La cara, las manos, las pies, el cuello y darle mantenimiento diario porque esta es nuestra piel y es única. Única, sí. Perfecto. Me fascinó mucho el producto. Vamos a tener el enlace. Sí, el enlace va a estar abajo de los dos productos. A mí personalmente me gustó prefiero el de vidrio. Sentí que la succión fue más fuerte que la de silicona. Así que súper recomendado. No, y qué bueno que compramos esto para ahora agregarlo a nuestra rutina de la noche. Así que muchísimas gracias por vernos. Si no te has suscrito, acuérdate de suscribirte, darle like a este video y si te suscribes obviamente vas a estar al tanto de los videos nuevos que sacamos. Así que un beso, un abrazo y hasta la próxima. Chao.